¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Angie y esto es Makeup by Angie F. Bueno, me imagino que deben estar un poco sorprendidos por el día en que subí el video, por la hora en que lo subí y por mi maquillaje, obviamente. Pero bueno, es que realmente quería mostrarles cómo realicé este maquillaje y bueno, nada, espero les guste muchísimo y ya. Yo sé que ustedes quieren ver el paso a paso de esto y sin más preámbulos, vamos con el video. Bueno, para realizar este maquillaje voy a utilizar esta cremallera que compré en una tienda de disfraces y voy a utilizar también el pegántico que traen. Y estas esponjitas tal vez para utilizarlas para pegar. Y pues ya el resto va a ser un poco más brillante, por decirlo así. Entonces lo primero que voy a hacer es marcar cómo quiero ubicar la cremallera en mi rostro. Y para eso pueden utilizar cualquier cosa para marcarlas. En mi caso voy a utilizar este lapicito que es para los labios para marcar por donde quiero que pase. Un poco más arriba, como por la frente la quiero yo. Y que se abra aquí. Algo así la quiero, entonces voy a marcar por donde quiero que pase. Pues aquí. Y por aquí. No es que haya quedado muy bien definido ni que las líneas estén muy rectas, pero ese es el punto. Que sepa más o menos dónde empieza y dónde termina la cremallera. Lo primero que haré para maquillarme es usar este primer de Smashbox en todo mi rostro. Esto lo hago para hacer los poritos, para que la base quede muchísimo mejor y pues que se vea como un efecto de porcelana. La base que usaré será esta de Maybelline, que es para piel mixta o grasa. La aplicaré por las zonas en las que no voy a usar la cremallera. Para tapar mis ojeras utilizaré un corrector en tono naranjo. Y para iluminar mi rostro utilizaré este corrector. Como voy a pegar en esta parte de mi rostro la cremallera, no voy a iluminarla. Solamente esta parte alrededor de mis ojos. Para esta ocasión voy a utilizar este polvo translúcido de RCMA. Ya saben que siempre que utilicen un producto en crema necesitan sellarlo con un polvo. Para perfilar mis cejas utilizaré este lapicito de Colourpop en tono taupe. Ya que como ven tengo un poco más claro mi color de cabello, entonces también tengo que poner un poco más clara mis cejas. Lo siguiente que haré para maquillar mis ojos será usar este primer de MAC. Una vez realizado este paso y habiendo sellado previamente con una sombra, mi primer voy a empezar a maquillar mis ojos. La paleta que utilizaré es esta de Bevella Cosmetics y es la número B35G. Y bueno, lo que voy a realizar en mis ojos va a ser muy sutil, va a ser en tonos tierra y pues no le voy a dar tanta importancia a la parte de mis ojos ya que quiero centrarme en el maquillaje que voy a realizar con la cremallera. Mi primer tono de transición es en tono naranja para ir bajándolo y conseguir el tono tierra que busco. El segundo tono que estoy aplicando es un naranja un poco más oscuro. El tercer tono al realizar es un tono marrón que lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo. Y para la parte de mis párpados voy a aplicar un tono color perlado. Esto lo realizo con el dedo porque su aplicación va a ser mucho mejor. Y realizaré el cat eye o línea de gato, como lo quieran llamar, con este delineador líquido. Y para darle más expresividad a mi mirada voy a aplicar unas pestañas que son las de Ardell en número 105. Voy a sellar mis pestañas con esta máscara de Maybelline Colosal. Lo primero que haré es aplicarla en las pestañas superiores. Esto lo hago para que peguen mucho mejor una de mis pestañas naturales con las postizas. Van a quedar doblemente selladas. Y para la parte de abajo también voy a aplicar un poco de maquillaje. Voy a utilizar la misma paleta y voy a aplicar tono izquierdo igual que arriba. Apliqué un poco de negro en la parte de abajo para darle más fuerza a mi mirada. Y ahora sí voy a aplicar la máscara en mis pestañas inferiores. Y bueno, ahora sí, para pegar la cremallera utilizaré este pegante y este pincel para marcar por donde quiero pegarla. Para el pegamento tengo dos opciones. Entonces esta vaselina y este pegante de NYX, pero voy a utilizar la vaselina porque no seca tan rápido. Para eso utilizaré esta brocha. Voy a aplicarme la vaselina por las partes donde quiero aplicar el glitter. Usaré estos dos glitters de NYX. Y lo iré aplicando poquito a poquito. Y lo iré aplicando poquito. Y bueno, eso es todo por hoy. Este es el resultado final del maquillaje. Si les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal. Es gratis. Bueno, la verdad yo no soy muy profesional en este tema, pero bueno, como ustedes vieron es un maquillaje súper fácil. Así que si yo pude, ustedes también pueden. Nada más es poner un poco de creatividad. Pueden conseguir la cremallera de un pantalón, de, bueno, de donde sea. No tienen que comprarla como yo hice. Y aplicar un poco de glitter o lo que quieran aquí adentro. Bueno, en mi caso es que iría a reflejar como la luz, lo que hay dentro de mí. Según yo creo que tengo un poco de glitter dentro de mí. Es como esa parte de mostrar como mi energía, según yo creo, que la abrí. Y eso es lo que encuentran dentro de mí. Y pues nada. Eso es todo por hoy. De nuevo les repito que si les gustó no olviden regalarme un like. Y compartir este video en Facebook, en Twitter, bueno, cualquiera de sus redes sociales. Sería un gran apoyo para mí que lo hagan, para que más gente conozca lo que hago. Conozca este canal, que es nuestro canal. Y se suscriban también. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Un poco diferente a lo que suelo hacer. Bye. Bye.